Ha llegado a la mitad Y vamos todos unidos Grandes, chicos, ricos y pobres Al portar de Belén A ver el nacimiento del niño Jesús Para todos los niños pobres El mundo, se lo dice Chacalón y la nueva crema Pronto llegará la vida Y en mi caso sentirá Pienso que el día morirá Hoy le pido al mundo Que acabe su vela Y no haya ni sed en la vida Hoy le pido al mundo Que acabe su vela Y no haya ni sed en la vida Navidad, 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 navidad Navidad, navidad Plaza, mallas, calle, sanidad, navidad, navidad, navidad La humilde chocita, que alumbra la esfera Y hoy un niño pobre en la vida Este es el año Muchos niños piden a papas Juguetes que le darán Y ropa nueva que estrenará Mientras que otros niños Otoño espera Sus juguetes que no llevarán Mientras que otros niños Otoño espera Sus juguetes que no llevarán Navidad Navidad Hermanos Hermanos de los pueblos jóvenes de todo el Perú De todo el mundo Vamos unidos, ricos y pobres Hoy le pido al mundo Que acabe su guerra Y vaya ni ser en la vida Mientras que otros niños Otoño espera Sus juguetes que no los llevarán Navidad Navidad Niños 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 A los cielos niños Jesús En el portal de Belén Vamos todos unidos De los pueblos De los pueblos Sin cuidantes A ver el nacimiento De los niños Jesús Vamos todos unidos A los cielos De los pueblos De los pueblos Y a los cielos De los pueblos La febrita Que viene a la estrena Vamos unidos A ver el nacimiento De los niños Jesús Hay un nacimiento De los niños Jesús En el portal de Belén ¡Gracias!